Hoy es viernes 28 de junio de 2024, sigue ganando la selección Colombia 1 por 0 a Costa Rica. Saludando a Doña Blanca Inbachí, que es el símbolo de la resiliencia, es el símbolo de la espera por justicia y verdad. Y la estamos saludando desde aquí, desde la estrella de Siloé, con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. Este viernes 28 de junio de 2024, con el Cristo Rey ya encendiendo sus luces. Así se ve Cristo Rey, así se ve la ciudad de Santiago de Cali, desde el tanque de la estrella, acá en la montaña mágica de Siloé. Y con el saludo para Doña Blanca Inbachí, una mujer guerrera, una mujer que a pesar de las vicisitudes, a pesar de las enfermedades, sigue viva, paradita, fuerte, con la convicción de justicia y verdad, por la muerte de su hijo John Arenas, que aquí lo estamos recordando con esta hermosa panorámica del cielo. Y seguimos pues contándole paso a paso cómo se desarrollan las actividades en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Hoy, viernes 28 de junio de 2024, con el triunfo parcial en el primer tiempo de la selección Colombia contra Costa Rica. Sí lo voy a decirte en YouTube, sí lo voy a decirte en Facebook, en esta bella postal, esta panorámica, con el saludo para Doña Blanca. Acá ya está, las tres cruces, tres cruces, son las campanas de la iglesia, los esposos de Belén. Allá al fondo, Yanaconas.